Muy buenas gente, estamos en otro video de World of Warcraft Y esta vez vamos a hacer una PBE Vamos a matar a Ragnarok Que sería el primer juego de World of Warcraft Wow Y ahora sí Dice armonización del núcleo Nos dan acá una Una misión No voy a leer porque si no me tardaría demasiado Y aquí dice Lleva mal núcleo de Magma Lotus Pero sé que es eso Ok Venimos con Thunder Y él Nos va a ayudar porque Apenas estamos a nivel 62 Pero no, que pasó aquí No me deja Ok No sé si tuve un pequeño lag O Tiene que confirmarle Y ya estamos A ver, vamos a ver Ragnaros Ok En realidad podemos llegar rápidamente Vamos Vamos a ver Nivel 60 Y tiene 58 mil de vida Yo tengo 10 mil Le bajo un poquito Muy, muy poquito la verdad Tierra elemental Ese material sé que Se ocupa para Para fabricar algo Pero no sé qué Bien, bien Vamos a tratar de ir Lo más rápido posible Entonces voy a activar mi gatito A ver Y vamos a ir viendo el mapa Muy, muy, muy bien Muy bien A ver Aquí es todo derecho Sí, para allá abajo Imagínense Todos nivel 60 Y estos mods Nivel 62 Y tú ir peleando Complicado Complicado yo creo Ok chicos Seguimos Hicimos un pequeño corte Pero no pasa nada Vamos a seguir En realidad el camino No está tan largo Ya vamos La mitad de camino Aproximadamente Y pareciera que este Uno de los mods Se llama Genas Algo así Bueno, así se Se escribe Mátalo Mátalo Toma Oh, bien, bien Y nos dan Nos dan el logro Oh Oh Estaría buena Pero me quita el crítico Le voy a agarrar todo Ok Sigamos Sigamos Ahí viene un perro Ahí viene un perro Ya me vio Ya me vio A ver A ver A tu izquierda Izquierda Vamos a la izquierda No, no, no Ay Ok Solamente vamos a matar A Ragnaros Es mi objetivo En este video Así que Bueno Vamos a tratar de ir Colocando Colocando Ese era mi objetivo Porque me están informando Que no se puede matar A Ragnaros Hasta que Se maten todos Los Voces Me parece Entonces Voy a hacer un pequeño corte Y Regresamos En un instante Que hayamos matado Todos los Jefes Y regresamos Tal vez vaya poniendo Las escenas En donde matamos A cada uno Faster 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 Than my All the other kids For the pump Kisses Better I'm Better I'm Around my I'm Ter I'm I'm ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!